Como decía Alina, recién superamos la barrera psicológica de los 100.000 casos en las últimas 24 horas. 109.000 casos que dieron positivo en todo el país en un momento en el que la pandemia está preocupando a las autoridades políticas y sanitarias. ¿No es cierto, Alina? Sí, algo que les preocupa y que por supuesto, como decíamos, la estrategia sanitaria es como que no alcanza. No alcanzan los teteos, no alcanza la vacunación y mientras tanto el gobierno busca la forma de, no alcanza ni siquiera el aislamiento, el cambio de esquema en el aislamiento. Y mientras tanto el gobierno busca formas de, bueno, ¿cómo contenemos esta situación sanitaria? ¿Qué golpea a la productividad? Estamos en un escenario totalmente distinto al de hace un año o al de 2020, cuando todavía no había vacunas. Ahora hay vacunas y la gente se está vacunando, pero bueno, en los casos igual se disparan. Entonces, este nuevo escenario plantea nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas preguntas. ¿Cuáles son las políticas públicas más adecuadas que deben tomar las autoridades para enfrentar esto que está sucediendo? Bueno, para hablar eso y para intentar entender un poco lo que está pasando, estamos comunicados con un gran médico sanitarista. Él es rector de la Universidad y Salud, es Rubén Torres. Rubén, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Rubén, te invitamos a escuchar las declaraciones hace minutos nomás del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el tema de la pandemia. Y enseguida volvemos y arrancamos la entrevista. Cómo no. Hoy los datos muestran que los contagios están creciendo muy rápido. La semana pasada, el promedio de casos diarios estaba en 2.500. Hoy ya estamos en el triple, un promedio diario de 7.500 casos. Y en el día de hoy superamos los 12.000. Esto se debe básicamente a la variante Omicron, que según la evidencia que tenemos hasta hoy es mucho más contagiosa y ya está circulando en la ciudad y en muchos lugares del país. Esto hace que el R, que es la tasa de contagiosidad, esté alta. Está en 1.3. Ahora, sin embargo, la ocupación de camas se mantiene baja, la terapia intensiva. Es decir, están creciendo los contagios, pero no las internaciones. Bueno, Rubén, ahí justamente estábamos escuchando las últimas cifras que estaba dando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos en un momento de la pandemia distinto, tal vez, al de otros años, en el sentido de que se dispararon los casos, pero la vacunación está avanzando. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cuál te parece que debiera ser una política sanitaria adecuada en este momento de la pandemia? No te estamos escuchando, Rubén. No sé si te has muteado. Sí, decía que cuando uno habla de temas referidos a la pandemia, debe ser siempre muy cuidadoso, porque evidentemente estamos ante una situación de notable incertidumbre, incertidumbre que se modifica en el día a día. Y a veces, a mí me cae muy mal, y quiero evitar esto, el hecho de opinar desde la tribuna cuando uno no tiene las responsabilidades que caben a cada uno de los funcionarios que tiene que tomar decisiones en esa situación de incertidumbre. Pero dicho esto, sin lugar a ninguna duda, hay una diferencia notable entre la situación del año pasado y la situación actual. Creo que el propio jefe de gobierno la define con toda claridad. Es decir, esta es una cepa de altísima contagiosidad, pero que evidentemente tiene una letalidad mucho menor que las cepas anteriores, y que tiene además con esto un menor impacto sobre el nivel de internación y en especial la internación en servicios de cuidados intensivos. Creo que hoy uno de los aspectos elementales de la política y centrales y prioritarios es tratar de acelerar y completar las vacunaciones. Es decir, básicamente aquellos que tienen ya las dos dosis, es decir, que representan aproximadamente hoy el 72 al 75% de la población general, debemos avanzar en la realización del refuerzo o de la llamada tercera dosis, porque esto evidentemente ha demostrado ser un factor fundamental para esto. Y en este aspecto pareciera ser que existe una suerte de delay en la actuación de las autoridades sanitarias. Baste mencionar como hecho que me pareció muy interesante la decisión que tomó, por ejemplo, el gobierno de Córdoba, en el día de ayer, cuando decidió colocar a la red de farmacias como uno de los puestos de oferta de vacunación para así aumentar la velocidad de la vida. Eso es uno de los hechos que yo mencionaría como destacados en el día de hoy. ¿Esa medida, Rubén, vos crees que debe replicarse en todo el país? ¿Es decir, tener más capilaridad y postas de vacunación más diseminadas por todo el territorio? No me cabe ninguna duda de que esa es una medida muy importante y que debió ser tomada incluso en un tiempo anterior. Lo cierto es que la logística de las vacunas, y más en el caso de Argentina, que ha dispuesto de numerosas y diferentes vacunas, esto exige una logística que posiblemente en los primeros tiempos no pudo aceitarse, digamos, como correspondía. Pero creo que en el día de hoy es fundamental la participación de la mayor número de focos, digamos, que permitan distribuir esa vacuna y hacerla llegar lo más rápidamente posible a todos los ciudadanos. ¿Y con eso alcanza para aumentar la tasa de vacunación o usted cree que será necesario establecer como obligatoria la vacuna? No, yo no creo que sea necesario establecerla como obligatoria, pero creo que otro de los déficits que uno podría mencionar en la política en general durante la pandemia es un déficit de comunicación, es decir, yo veo poca actividad en este sentido, más allá de los mensajes que se transmiten a través de las autoridades, ha habido poco desarrollo de campañas de comunicación interviniendo sobre las conductas de la población en general. Y creo que esto es fundamental. Claro, Rubén, en ese sentido justamente le quería consultar. ¿Piensa que es necesario algún tipo de política mientras que llegamos a ese porcentaje de vacunación con tercera dosis, digamos, algún tipo de política, por ejemplo? No sé, porque es bastante llamativo que en las ciudades costeras vemos el after de noche y los centros de testeos de día. Entonces, ¿piensa que es necesario alguna acción? Sí, sin lugar a ninguna duda, Dina, hay que ajustar alguna de estas medidas. Nosotros estamos exigiendo un pase sanitario para ingresar a determinadas actividades que tienen un aforo y, por otro lado, hemos visto, todos hemos observado aglomeraciones enormes sin ninguno de los cuidados habituales, que lamentablemente la vacunación ha hecho que muchos de nosotros olvidáramos y que deben ser respetados, como es el uso del tapabocas, como es el uso del distanciamiento social y demás. Así que sin ninguna duda, cuando yo me refiero al déficit de la comunicación, justamente me estoy refiriendo a estos aspectos. Claro, pero por ejemplo, usted dice quizás eventos masivos, porque también hay un sector productivo que necesita y que se preparó para esta temporada de verano, digamos, ¿piensa que está más relacionado de pronto con cuidados individuales o con algún tipo de restricción en este caso, supongamos, por dar un ejemplo, en las actividades que permiten gran cantidad de personas? No, yo creo que está más relacionado con conductas individuales, ¿cierto? Todos hemos visto y creo que lo observamos que en algunos casos se ha abandonado el uso del tapabocas en lugares cerrados, se ha abandonado el distanciamiento social y creo que hay que insistir porque estas son medidas tan efectivas como la propia vacunación. Entonces creo que en ese aspecto debemos ser sumamente cuidadosos. Y Rubén, ese relajamiento de los comportamientos de la sociedad, ¿a qué lo atribuye? ¿A un cansancio de la propia sociedad? ¿O que la política tal vez luego de las PASO salió rápidamente a relajar las medidas, a no pedir la obligatoriedad del barbijo? ¿A qué lo atribuye usted? ¿A un cansancio de la sociedad o una medida concreta de la política? Sí, creo que hay una sumatoria de estas cosas. En primer lugar, un hartazgo de la sociedad ante un encierro al que fuimos sometidos, digamos, con una cuarentena demasiado prolongada, que no estuvo bien planificada al comienzo de la pandemia. En segundo lugar, con tal vez una sensación que produjo la vacuna de que, bueno, con esto la pandemia estaba terminada y sabemos que no es así. Ahí estuvo posiblemente un error de comunicación de los que yo menciono. Y el tercero, el que justamente mencionás, que es el hecho de que por razones políticas probablemente se haya puesto punto final a una pandemia cuando realmente tendríamos que haber seguido tomando algunas medidas. Pero como de nada vale llorar sobre la leche derramada, según dicen, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es insistir fuertemente en la preservación de las medidas de cuidado individual y además, básicamente, en aumentar la velocidad de vacunación para permitir que toda la gente esté exenta de los riesgos que la enfermedad ha tenido en el pasado. Y Rubén, ¿cómo evalúa usted la coordinación entre las distintas jurisdicciones en este momento de la pandemia en el cual estamos entrando en vacaciones y mucha gente se desplaza por el interior del país? Bueno, ahí no es una cosa sencilla, aceptémoslo. Pero más que esto, más que la coordinación, creo que se están empezando a ver, lamentablemente, y esto posiblemente sea achacable un déficit en la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, algunas sensaciones de discrepancia respecto a determinadas conductas. Valga mencionar, por ejemplo, ustedes han escuchado al Ministro Kreplak en el día de ayer, creo que fue, siendo muy crítico de la utilización de los autotests, por ejemplo, cuando unas horas antes la propia Ministra de la Nación había hablado elogiosamente de la incorporación de estas medidas. Creo que existen una serie de desajustes que hablan posiblemente de un cierto debilitamiento o debilidad de la conducción nacional. Y esas desinteligencias o diferencias es algo que se ha visto a lo largo de toda la pandemia. ¿Qué le atribuye a usted a estos distintos criterios? O sea, ¿hay una politización de la pandemia dentro del propio gobierno y del gobierno y de la oposición? ¿O son distintos criterios profesionales de distintos sanitaristas? No, yo creo que más allá de que existen criterios diferentes respecto, le repito, a una situación de enorme incertidumbre, como es una pandemia, la cual ninguno de nosotros había experimentado una situación similar antes, por lo tanto, bueno, nos nutrimos de un camino de errores y de pruebas probablemente. Pero creo que existe un componente básicamente que habla de un déficit que la pandemia lo único que hizo fue poner en desnudo sobre la mesa, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la debilidad del Ministerio de Salud Nacional, más allá de cuál sea la denominación del mismo, porque se habló de la caída del Ministerio a Secretaría en su momento y demás, pero creo que no es un problema de nivel de ubicación, a pesar de que comparto el hecho de que la salud debe ser un Ministerio y debe estar entre las prioridades de las políticas nacionales, pero sin lugar a dudas, esto demuestra una debilidad muy importante en nuestro sistema, que es la de rectoría del Ministerio de Salud Nacional, y creo que cuando en estos días, en estos tiempos, se habla de reforma del sistema de salud, creo que es uno de los hechos que va a haber que discutir en el futuro. Claro, un poco la pandemia también expuso todas esas necesidades de reforma. ¿Cuáles cree usted que son las reformas más importantes en este caso, que se deberían hacer a raíz de lo que nos vino a enseñar a todos el COVID-19? Mire, yo la resumiría en tres capítulos, básicamente, Ina. Una, primero, que es la que yo llamo el capítulo de los valores, es decir, ¿cuál es la prioridad que la dirigencia política argentina le asigna a la salud? ¿Y por qué estoy hablando de esto? A ver, la necesidad de que la salud esté colocada en todas las políticas, porque el resultado de la salud de los argentinos es resultado también de sus condiciones de vida, de sus condiciones de hábitat, de sus condiciones de ingreso, de sus condiciones de laborales, etcétera, etcétera. Entonces, la salud tiene que estar en esas decisiones políticas. Y ahí, cuando hablo de valores, hablo qué define la dirigencia política a la salud, si resulta una prioridad o no para ella. Le voy a dar un ejemplo. A ver, el presupuesto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene ciento, no me acuerdo bien, pero debe andar en ciento cincuenta entre diputados y senadores, es tres veces el presupuesto del Hospital Garrahan, por ejemplo, que tiene tres mil médicos, técnicos y enfermeros, y es el principal centro de atención pediátrica del país. Eso está hablando de una definición respecto a cuáles son los valores. El segundo aspecto tiene que ver con el financiamiento del sistema de salud. Estos días hemos escuchado y hemos visto una serie de inconvenientes en el pago de los financiadores a los prestadores, que fue público y ocupó la prensa durante muchos días. Bueno, acá es una definición que también tiene que ver con esta prioridad. Argentina gasta mucho dinero en salud. Gasta casi el 10% de su Producto Bruto Interno. Pero el Estado en general, el Estado nacional, provincial y municipal, es el que menos dinero pone en este. Entonces, bueno, eso también define de alguna manera cuál es el grado de prioridad que la salud tiene para la dirigencia política. Y el tercer aspecto tiene que ver con la mejora de la eficiencia del sistema de salud. Y allí creo que desde hace muchos años, quienes hacemos salud pública, venimos mencionando la necesidad fundamental de la atención primaria como eje del sistema de salud. Y esto es muy lindo en el discurso, pero en la práctica esto no sucede. Y entonces creo que ahí, en estas tres cosas que le manifiesto, estaría alguno de los aspectos fundamentales de la reforma. Hay que agregar otro más, que tiene que ver con la enorme fragmentación que nuestro sistema tiene. En primer lugar, una jurisdiccional. El hecho de que cada provincia se reserve el manejo de su salud hace que si no tenemos un ministerio de salud fuerte que pueda coordinar esos esfuerzos, terminamos teniendo 24 sistemas de salud en lugar de un sistema de salud. Rubén, en este momento se está tensionando también el mercado laboral. Tenemos más de 100.000 contagiados por día y muchos contactos estrechos y hay mucha gente que se está yendo de vacaciones. Entonces hay muchas empresas, muchos puestos de trabajo, muchas pymes que se quedan sin trabajadores. Y eso es un problema. ¿Usted qué piensa vinculado a eso? ¿Qué medida pública sería la más acertada? ¿Volver al teletrabajo o tomar algún tipo de precaución para que la actividad económica no se resienta? Bueno, creo que las dos cosas son importantes. A ver, tuvimos una oportunidad con el tema del teletrabajo, que ya creo que más allá de la pandemia va a ser un hecho que va a configurar el mercado laboral del futuro. Y lamentablemente creo que la ley que se dictó del teletrabajo tiene algunas falencias importantes que hacen que debamos mejorar las probabilidades. Y por otro lado, creo que hay otras medidas. Por ejemplo, ustedes sabrán que a partir del 31 de diciembre, las ART dejaron de cubrir el riesgo COVID como una enfermedad laboral. Bueno, creo que esto es una cosa que habría que observar, la verdad, porque sin lugar a dudas, todos quienes trabajamos presencialmente, estamos expuestos en el medio de trabajo a este tema. Y entonces creo que habría que revisar si esta no debe ser una patología que deba estar cubierta por esas entidades. Rubén, usted lo conoce hace muchísimos años al ex Ministro de Salud, Ginés González García, que es un destacadísimo sanitarista con una vasta trayectoria y que tuvo una salida bastante deshonrosa, si se quiere, del Ministerio de Salud, justamente por el vacunatorio VIP y por otras críticas, como por ejemplo las negociaciones con Pfizer. ¿Qué le parece a usted la gestión que él hizo durante su estancia en el Ministerio de Salud durante la pandemia? A ver, cuando el Ministro de Salud, Ginés González García, asumió su mandato en este gobierno, dijo que iba a centrar su política en dos situaciones. Una, devolverle un ministerio a la salud y otra, devolverle una política a la salud pública. Y creo que algunas de esas cosas estuvieron bien diseñadas. A ver, una es, por ejemplo, la estructura del Ministerio de Salud. Hoy tenemos una Secretaría de Equidad, una Secretaría de Acceso, una Secretaría de Calidad, que son aspectos centrales en un Ministerio de Salud. Lamentablemente, la aparición de la pandemia, digamos, desvirtuó ese esfuerzo y todos los esfuerzos estuvieron colocados en la pandemia. Entonces, es muy difícil juzgar la actuación desde ese punto de vista. Ahora, si usted se refiere a aspectos puntuales, como son los llamados vacunatorios VIP o cosas de este tipo, ahí yo creo que esto tiene que estar en manos de la justicia. No hay ninguna duda que se debe investigar este hecho y si existen fallas, evidentemente será la justicia que deba jugarla. Me parece que de cualquier forma, como usted muy bien dice, usted lo llamó deshonroso, creo que para una figura muy importante de la Salud Pública Nacional, como es el doctor Gine González García, la salida fue controversial, ¿cierto? De alguna manera controversial. En el caso de vacunatorios... Esto, le repito, esto no exime de hechos que deben ser juzgados por la justicia y si corresponde, penados. El caso del vacunatorio VIP fue uno de los tantos casos de discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones durante la pandemia. ¿Usted cree que podemos sacar lecciones para la próxima pandemia? Porque hay especialistas que dicen que van a haber más pandemias en el futuro. ¿Lecciones en base a los errores que se cometieron en las políticas públicas aplicadas durante esta pandemia? Sin lugar a ninguna duda. Yo cuando comenzamos la charla hace unos minutos, le dije que trataba de ser lo menos crítico posible con quienes tienen responsabilidades, porque la pandemia es una situación de incertidumbre que obliga a tomar decisiones críticas con muy poca experiencia anterior. Para todos, ¿eh? Para todos los que trabajamos en este campo. Por lo tanto, creo que el aprovechar de las cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal, es decir, de las lecciones que nos ha dejado la pandemia, creo que va a ser utilísimo para el futuro. Y cuando recién le mencionaba el tema de la reforma, creo que también debemos aprovechar esa lección. Camus, que era alguien que algo sabía de las pestes, decía que las pestes generalmente desnudan los cuerpos humanos y muestran una visión que realmente resulta horripilante. Y bueno, creo que la pandemia también ayudó a exponer a la vista del conjunto de los ciudadanos algunos déficits que el sistema de salud argentino tiene y que desde el comienzo de la democracia no hemos logrado resolver. Digo, no hemos logrado porque yo también tuve ocasión de ser funcionario público. Y bueno, creo que todos no hemos logrado resolver algunas de esas situaciones críticas que el sistema tiene y que creo que, bueno, tenemos ahora la oportunidad de hacerlo y espero que no la perdamos. Rubén, ha sido muy claro en sus explicaciones. Gracias por participar del programa. Fue muy interesante el diálogo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos justamente de un tema que no se ha tocado lo suficiente en los medios de comunicación vinculados a la pandemia. ¿Cuántos infectólogos vimos dar explicaciones técnicas o consejos, pero no se ha hablado lo suficiente de las políticas sanitarias que los gobiernos deben aplicar en las distintas instancias de la pandemia? ¿Y qué lecciones extraer de lo que se hizo mal? De como decía el doctor Torres, la mala comunicación, la discrecionalidad, las tomas de decisiones erradas. Bueno, esas cosas son cosas que hay que ir anotando porque de los errores también se aprende y seguramente vamos a tener futuras pandemias o futuros desafíos sanitarios para Argentina y para el resto de la humanidad.